Música Les voy a dar una breve introducción de lo que es el curso. Este curso es algo que nos puede cambiar nuestra vida si le damos un poquito de atención. ¿Cuál es tu universo de posibilidades? ¿Alguien me puede decir? Tu universo de posibilidades. Todas, todas las guerras que nosotros busquemos. Correctísimo. Bueno, vamos a ir viendo más adelante, conforme se va desarrollando el taller, cómo nos podemos conectar con las diferentes posibilidades y las diferentes energías. ¿Sabías que todos somos seres vibracionales viviendo una experiencia terrenal? ¿Por qué somos seres vibracionales? Porque todo es energía. Si observamos nosotros, estamos en un planeta de movimiento, por eso existe el día y la noche. Si todo el tiempo fuera día, sería un desierto. Si todo el tiempo fuera noche, lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos en un planeta de movimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, ¿qué somos seres de luz y energía? Porque estamos dentro de un componente de energía. Bueno, si observamos un poquito la tierra, ¿la tierra por qué está abajo? Porque su energía es densa. Y si lo observamos con un microscopio, está llena de átomos. Y estos átomos hacen que su energía sea densa. Si observamos el agua, es como más ligera y por ende es más volátil. Pero si nos prestamos un poquito de atención y tocamos la tierra, la podemos sentir, ¿no? Si está áspera, si está suavecita, si los granulitos son muy gruesos o muy pequeños, ¿no? Los podemos como, este es más tangible, ¿no? Los podemos tocar. Pero podríamos, el agua, la sentimos así como tal, como la tierra, ¿no, verdad? Porque tiene una energía más volátil. Y bueno, el aire sentimos que nos acaricia, pero yo no puedo agarrar el aire así, ¿no? Ni la luz tampoco. Entonces, estas diferentes energías nos conectan y nos conectamos con ellas. ¿Estamos ahí? Bueno, nuestros pensamientos son la materialización de nuestra vida terrenal. Claro que sí. Cada pensamiento tiene un fundamento y nosotros somos creación. Entonces, lo que tú crees y lo que tú piensas es lo que se materializa porque somos energía. ¿Qué hacemos? Si yo en la mañana, ¿verdad? Me levanto y me levanto con una buena actitud, saludo a mi esposa, aunque tenga los pelos así, pero digo, ¡ay, qué bonita te ves, mi amor! Y al marido, bueno, decimos, bueno, esta pancita parece un budo maravilloso. Y esos cuadritos yo me los acabé, ¿no?, con el tiempo. Tenemos buena actitud, nos despedimos con amor, vamos hacia el trabajo, salimos. No importa que el vecino haya sacado al perro y las heces ahí, dices, bueno, este de verdad que no entiende, ¿no? Pero tú vas con tu camino y vas con la mejor actitud. Te subes a tu coche, se te cierra y dices que Dios te bendiga y te sigues, ¿no? Llegas a tu trabajo. ¿Cómo va a fluir esto? ¿Cómo va a fluir tu día? Bueno, sí. Maravilloso, ¿no? Pero, bueno, y si hacemos lo contrario, ¿verdad? Nos levantamos con una pésima actitud, decimos, ya se me hizo tarde, qué barbaridad, otra vez el trabajo. Peleas con el esposo. Sí, y peleas con el esposo, lo ves gordísimo, espantoso, feo, chaparro, sin lana, que eso sí nos provoca mucho malestar, ¿no? El que no tengas dinero. Bueno, entonces, ¿cómo le va a ir esta persona? Sale a manejar, se va peleando en el tráfico, si alguien se le cierra, le dice maldiciones. Bueno, ¿cómo va a ir su día? Mal. Entonces, bueno, tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque cada pensamiento se materializa. Lo que aviento, lo que arrojo, porque somos energía, es lo que voy a recibir. Toda enfermedad proviene de un estado emocional inicial. Esto no quiere decir que sea una causa directa, pero sí indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las enfermedades se somatizan. Tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y por qué decimos indirecta o directa? Si yo ya tengo un órgano mal y todo lo que tiene que ver con el amor tiene que ver con esta parte de aquí, con todo lo que son los intestinos, los riñones, el páncreas, el hígado. Todo lo somatizamos ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa, verdad? Si yo tengo una relación pésima con mi pareja o estoy en una relación tóxica, ¿sí? Me empieza a doler el riñón. El cuerpo me avisa y me dice, ¿verdad? Oye, deja este canijo, caray, ¿no? O sea, ve cómo te trata. Y empiezas ahí, ¿no? O sea, el cuerpo lo recibe, recibe esa energía. Y tú, de verdad, que te sientes mal, te sientes incómodo. No te sientes cómodo de estar en esa relación, pero insistes. Y te empieza a avisar el cuerpo. Ay, como que un piquetito. Y bueno, de ahí, ¿verdad? En lugar de leer nuestro cuerpo y de sentir qué estamos sintiendo y en dónde nos estamos parando y con qué energía estoy conectando, si estoy conectando con el desamor o con el amor, me empiezo a sentir mal. Ah, bueno, pero ya me dolió el riñón. Y me tomo mi coquita, me tomo unos tequilas, ¿por qué no, verdad? Un chile bien picoso. ¿Qué va a pasar con mi riñón? Pues si ya estaba resentido, ¿no? Porque todo, 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 todo de verdad y no, yo no me estoy inventando esto. Créanme que todo esto está bien fundamentado. Lo he estudiado, lo he investigado, porque a mí me vino una enfermedad terrible que se llama fibromialgia. ¿Alguien ha escuchado esto? Bueno, te duelen hasta los ojos, mi amor. Te cambia el carácter. De pronto, de la noche a la mañana ya no te puedes levantar. Entonces yo, bueno, investigando, ¿verdad? Y bueno, vas con el médico, te da medicamentos y te dicen que tiene, cada medicamento tiene una acción colateral, que te arruina los riñones, el hígado, el páncreas, ¿no? Yo dije, no, yo busqué medicina alternativa. Y ahí, ¿verdad? Te van buscando, te van rascando los doctores, ¿qué pasa, Liz? Oye, alguna situación que hayas vivido emocional. Porque hoy por hoy ya los doctores, gracias a Dios, ¿verdad? No entienden que las emociones tienen que ver mucho con las enfermedades. Gracias a Dios ya se está abriendo este universo de posibilidades, ¿ok? Entonces, bueno, me rascan, me rascan, me rascan. Digo, pues acaba de fallecer mi papá, pero la verdad, pues, yo me porté muy bien con él, le di mi amor, mi envida, ¿no? Pues no, no creo que sea por ahí. Bueno, yo viví una situación hace ocho años, donde mi hijo tiene un accidente, 27 años. La verdad es que la pasé bastante mal. Y le trabajé muchísimo. O sea, dos diplomados, la carrera, ¿verdad? Pues, tratando de sanarme y tratando de estar bien, ¿verdad? Emocionalmente, física y mentalmente. De verdad que le eché toda la carne al asador. Pero de pronto, cuando me dicen, me tocan el tema de Jan, y me voy a esta medicina alternativa, que son unos baños donde tu cuerpo lo llevan a temperaturas muy, muy altas y luego a temperaturas muy bajas, claro que es una catarsis. Y por supuesto que vomitas, ¿no? La información. Y bueno, ok, ok, sí, sí lo extraño, ¿no? Y tuve que trabajar esa situación. Y yo creo que ahí solté la cola. ¿Y cuál fibromialgia? Todo lo estaba somatizando. Era un dolor atorado. Algo que no quería reconocer. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, ¿verdad? Cuando estamos mal, ¿no? Cuando algo no nos funciona. Cuando no estoy bien con un trabajo. Llego al trabajo y me empieza a doler el estomalito, ¿no? O veo al jefe que me trata mal. O sea, ¿qué sentimos, mis amores? Un malestar, ¿no? Cuando estoy con un partido que no me siento cómodo, ¿no? Que no me siento correspondido con ese partido, con sus ideales. ¿Cómo nos sentimos? Incómodos, ¿no? O cuando vamos nada más como borregos, porque nos van a regalar algo. Verdaderamente, ¿cómo te sientes? Si no estás convencido del proyecto, ¿cómo te sientes? Incómodo, ¿no? O sea, dices, yo no soy esto. Tú mismo sabes que no estás conectando con una energía que te haga sentir bien, ¿no? Exactamente. Una de las frecuencias o energías más altas cuando nos sentimos agradecidos con la vida, con un ser querido, con un amigo, con un vecino, con un partido, es el agradecimiento. Y esta energía me encanta. Porque es cuando decimos gracias. Gracias por algo. Gracias. Y hay que agradecer todo, de verdad. Inclusive hasta una enfermedad, porque tenemos siempre algo que aprender. Algo, de verdad que cuando nos mandan a la cama es porque un descanso tenemos que hacer. Y que es importante para reflexionar. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me estoy cayendo? ¿Por qué de pronto me siento rechazado? ¿Por qué de pronto no me siento en armonía? Entonces, cuando vivimos toda esta situación, y bueno, es mi caso, ¿verdad? No, no, ojalá que sea el caso de todos, porque yo soy muy creyente de Dios. Pero cuando algo nos va mal, reclamamos, ¿verdad? Y cuando se arregla este universo, esta energía, que realmente lo arreglamos nosotros, ¿sí? ¿Qué decimos? Vamos a un templo, a la villa, o a un recinto, o inclusive en tu casa, en tu recámara. Y te pones en oración y das gracias. ¿Cómo te sientes? No, es muy padre. Aquí el tema es que también tenemos que hacer esa empatía con el recibir. Porque verdaderamente no sabemos recibir. Nos cuesta trabajo. Cuando la otra persona quiere hacer esa empatía contigo y agradecer de alguna manera tu amistad, o el cariño que te tiene, o el amor, nos cuesta, nos resistimos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Somos seres en constante movimiento y cada instante generamos energía. Nosotros somos capaces de dirigir esta energía. Ok. En la mañana cuando nos levantamos, si nos sentimos eufóricos, ¿sí? Esta energía nosotros la podemos canalizar para bien o para mal. Que bueno, para mí no existe ni el bien ni el mal. Todo es perfecto. Todo el mundo tiene que hacer lo que le funcione, ¿estamos? Y trabajar en nosotros. Entonces, yo soy capaz de conectarme. Por ejemplo, yo les voy a platicar una experiencia que dije, yo este año voy a viajar y nadie me va a parar. Y no, les juro que no, saqué las maletas ahí, no, no. Yo me conecté con eso. ¿Por qué? Primero me lo creí, ¿sí? Y después fui por la acción. Jamás pensé en el dinero. Mis amores, el dinero es un circulante. El dinero es un medio. Y es redondo para que ruede y de papel para que vuele. Cuando yo me quiero conectar con alguien, no te limites el dinero, el dinero. No, no, no. Eso es de mediocres. ¿De dónde viene la palabra mediocre? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es las cosas o medias? Muy bien. Medio, lo voy a partir aquí. Me, ¿verdad? Di, o, parto, creo. Mediocre. ¿De dónde viene la palabra mediocre? Mediocreo. Entonces, voy a creer que el I se merece viajar. Y les juro que no he parado. Bueno, ahora hasta digo, no puedo. Ya está, me doy ese chance, ¿no? Y de verdad, no me lo van a creer, pero no me han costado los viajes. Pero no me han costado en ningún sentido, ¿eh? No he pagado con nada. Entonces, es muy padre. De verdad que sí se puede. Y por supuesto que me conecté con la energía del bienestar, de la salud. Que yo soy capaz de verdad de estar bien. Qué bueno que mi hijo se fue. Y que fue su experiencia de vida. Y es maravilloso, de verdad, entender que si algo pasa es por algo. Él se tenía que ir. Porque era un peso terrible de, mamá, no te divorces, mamá, por favor, por favor, por favor. Y yo seguiría en una relación que no me hace feliz. ¿Sí? Se tuvo que ir para que yo tomara una decisión. Y para darme cuenta que había otro chiquito que se llamaba Cristian. Yo estaba muy enfocada en Julián. Julián, 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 Julián. Mi socio trabajó conmigo desde los 12 años. Muy en Mancuerna. Y Julián, Julián. No me daba cuenta que el otro existía. O sea, ahora, de verdad, por lo menos Julián se fue con una mamá hasta los 27 años. Pero, ¿qué hubiera pasado si no volteó a ver a Cris? ¿No? ¿Y qué hacemos con la culpa? Porque siempre nos conectamos con la culpa. O más allá, con el victimismo. Y aguas, mis amores, con esta energía. Porque cada víctima busca un verdugo. Y tu verdugo puede ser tu pareja. Una mala relación. Puede ser un mal trabajo, un mal negocio, un mal vecino. ¿Necesitas un verdugo porque tú quieres estar sentadito en el vaquillo del víctima? Entonces, mis amores, nosotros nos podemos mover a donde nosotros creamos que es conveniente. ¿Ok? Entonces, somos energía. Conecta con tu ser interior. De verdad que me encantaría hacerles un ejercicio para que vean cómo nos podemos conectar. Pero creo que estamos un poquito limitados de tiempo. ¿O sí lo podemos hacer? Pura tres minutos. Ok. Yo les voy a pedir que cierren tantito sus ojos y que se conecten con mi voz. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a conectar con nuestra respiración. Inhalando en cuatro y soltando en seis. Inhalo en cuatro. Vas a sentir un pequeño rocío. Inhalo en cuatro. Vas a sentir un pequeño rocío. Inhalo en cuatro. Suelto en seis. Inhalo en cuatro. Inhalo en cuatro. Inhalo en cuatro. Y suelto en seis. Inhalo en cuatro. Suelto en seis. Ahora bien. Inhalo ya sin tiempo. Y en ese estado de relajación voy a conectar con mi respiración. Conecto con mi respiración. Y ahora tú amablemente desde tu ser, desde tu interior muy profundo vas a repetir en silencio. Me siento en armonía. En mi vida hay armonía. En mi vida hay armonía. Mi vida fluye en armonía. Y ahora quiero que te conectes con la primera caricia que recibiste cuando eras pequeñito. Esa energía positiva, eso que buscamos todos los seres humanos llamado amor. Y me doy permiso de sentir esa caricia que es majestuosa. Y de esta manera estoy acariciando a mi niño interior. Y estoy penetrando con mi ser. Y me estoy nutriendo de cosas positivas. Y amo ser amado. Conecto con esa caricia. Conecto con el primer beso. Conecto con el primer reconocimiento. Conecto con la gratitud hacia los demás. Y doy gracias por este día. Por todas las bondades que me otorga la vida y el universo. Y me abrazo a todas las posibilidades que me brinda el universo. Inhalo profundo. Y suelto el aire por la boca. Jalando esa energía desde el ombligo que es donde yacemos. Fuerte, con fuerza. Libera esa energía. Y a tu tiempo, vamos a subir las manitas hacia arriba como si quisiera alcanzar algo. Estírate, vamos, alcanza esas posibilidades que te brinda el universo. Ese sinfín de posibilidades. Vamos a atraparlas. Y me las llevo a mi corazón. Y vamos a abrir los ojos muy lentamente. ¿Qué tal? Es una probadita. Y de verdad, nada más me escucharon como guía. Pero esto lo puedes hacer tú. Nadie lo hace por ti. Tú te puedes dar estos momentos de paz, de gratitud contigo mismo. Y de verdad, creer es crear. Conecta con el amor, con la alegría, con la felicidad, con la seguridad, con el bienestar y la armonía. Ok, ya lo hablamos. Nosotros somos capaces de conectar con lo que tú quieras. Tenemos, afortunadamente tenemos el poder de aprender y de desaprender. Hay que soltar esos patrones, eso que nos vendieron, que no se puede. Que si eres feliz en el amor, desafortunado en los negocios. Que si te va bien en los negocios, ya no puedes tener una pareja. No es cierto, son mitos. Si solo cita los tres cosas. Claro. Si te crees que eres tonto, ¿qué vas a hacer? Tonto. Tonto, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos de aquí no le frotamos las puntitas a los pepinos? ¿Por qué? Por los síntomas. Porque lo viste. Pero no nos atrevemos a comprobarlo. Entonces, yo les invito a reinventarnos. A dejar de ser copias de nuestros padres. Y copias de verdad, hechizas. Porque a mí me dicen, ¿cómo te llamas? Elizabeth García Hernández. No digo, alias Cristina, alias José. ¿No? Pero sí, en muchas cosas voy haciendo lo mismo que hacía mi papá, que me chocaba. Y voy educando, y eduqué a mis hijos como me educaron a mí. Y no fue lo funcional. Porque de verdad que si hubiera sido funcional, no me hubiera roto los hijos tantas veces. Pero bueno, así es. Entonces, vamos repitiendo patrones de conducta sin ni siquiera de verdad voltear a ver si es lo correcto. ¿No es cierto? Y así lo hacemos con todo, mis amores. ¿Por qué? Porque de verdad no nos tomamos, de verdad, ¿cómo decirles? Pues si no tomamos la acción para hacer las cosas diferentes. Yo creo que de verdad los partidos, y yo estoy como muy convencida de todo el proyecto que trae el Partido Verde. De verdad que trae una conciencia maravillosa de muchos jóvenes con un ímpetu diferente, con un chip diferente. Pero necesita de todos nosotros. Y vamos a echarle la fuerza y vamos de verdad a comprometernos. Y el creer es compromiso. El creer es dedicación. El creer es fuerza en ti. Y el creer es entrega y es pasión. Si hacemos las cosas con pasión, todo se manifiesta. Y se materializa esa energía. Si todos nos complementamos y todos vamos por una fuente, que es lo que creemos, se va a materializar esa fuente en abundancia y en prosperidad. Conecta con el temor, con el enojo, con la ira, con la desilusión, la envidia, el fracaso, la soledad y la frustración. Esto es que nos abrazamos del ego y dejamos fuera el ser, el ser que es el amor, la dedicación, el compromiso, el creer en ti. Pero siempre nos vamos más por el ego, ¿no? Y siempre decimos, siempre nos duele aquí, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Pero porque no soltamos, no aprendemos a soltar. Nadie más que tú sabe lo que te está estorbando. Nadie más que tú. O sea, no te hagas bolas. No necesitas de un consejero espiritual. ¿Sí? Y bueno, me van a quitar un poquito la chamba. Ni de un psicólogo, mi amor. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que te haces bolas. Y bueno, qué padre que se hagan bolas porque yo de ahí tengo trabajito, ¿no? Bueno, ok. El temor, el amor. Si nosotros nos conectamos con él, con el ser, es el amor. Y de ahí se desprende la abundancia, la prosperidad, la paz, la alegría, la diversión, la sexualidad, la felicidad, el reinventarte, la creatividad, la pasión. Y si nos conectamos con el temor, ¿qué viene? Enfermedad, ira, coraje, frustración, enojo, un sinfín de cosas. Entonces, nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que hacemos, ¿ok? Nuestras creencias y los pensamientos repetitivos. Al final, siempre hemos creído en una verdad. Para nosotros creemos, creamos lo que pensamos, ¿sí? Tienes que, de verdad, fíjate bien qué estás pensando. Porque lo que estás pensando es lo que se va a manifestar. Si tú crees que no puedes, no vas a poder, ¿sí? Y es bien fácil, echarle la culpa al otro. Oye, mi amor, ¿por qué tomas? Es que mi papá era alcohólico. Y tu papá vive, no, ya tiene 40 años que se murió. Ay, no, no, no. Y sigues enfrascado en algo, ¿por qué? Echándole la culpa al otro, ¿por qué no te haces responsable de tus acciones, de tu pensar? Fíjate que a mí me dijeron, oye, Liz, es que todo lo que tú pienses es lo que se manifiesta. O sea, como yo creé todo esto, sí, yo lo puedo cambiar, sí. Hombre, qué padre, me lo habían dicho. Y de verdad que lo puedes cambiar. ¿Qué tiene que ver con tu nivel de pensamiento? ¿Qué es lo que le metes a la mente? A ver, yo les voy a decir algo. Si hacemos todas las mañanas esto, el ejercicio, no así, así, ¿qué va a pasar? Se tonifica, ¿no? Va a estar mejor. Entonces, también, ¿qué es lo que le metes a tu mente? ¿Con qué la nutres? Todas las mañanas, desde que te levantas. Claro, desde que te levantas. O sea, no hay que echarle la culpa al otro. Hay que hacernos responsables de nuestras propias acciones. Y, digo, desafortunadamente no lo hacemos. Nos vamos con las creencias, porque es lo que nos conviene. Y ahí nos estancamos. ¿Qué es una creencia? ¿Alguien sabe? ¿Cómo, mi amor? Algo que mismo nos estamos creando en el cerebro. Sí. Y una creencia, mi amor, es falta de información. Falta de conocimiento. Porque te lo venden y te lo crees. Ahí viene el coco y todo el mundo corre, ¿no? ¿Alguna vez lo vimos? No. Dios te va a castigar. No se puede, no alcanza. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado eso? Ay, no pidas tanto. Bueno, mi mamá me dijo un día, oye, mijita, te equivocaste de familia. No, tú te equivocaste de hija, ¿no? Porque siempre fui muy revolucionaria. Pero de verdad, nosotros podemos hacer el cambio. Conecta con energías positivas, borra memorias y creencias negativas. Es lo mismo, mi amor. ¿Sí? ¿Con qué me quiero conectar? Pero de verdad, hay que preocuparnos. Hoy tenemos unas herramientas maravillosas que no tenían nuestros antepasados o nuestros padres, que son toda la red tecnológica que tenemos. Hoy tenemos una duda y ¿qué hacemos? Google, ¿no? ¿Sí o no? O sea, realmente no soltamos nuestras creencias y todo lo que nos vendimos. Porque somos flojos. ¿Qué hacemos? ¿Vemos basura? Tiramos más basura. No vemos una solución. Porque es bien fácil decir que lo haga el otro. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué me voy a comprometer? ¿No? O en la misma calle. Exactamente. El que es sucio, el que nos cuesta el no arreglar, pero pues es el que sí me queda un poco sucio. ¡Claro! Y bueno, y algo muy maravilloso es que cuando cambias tú, cambia todo tu entorno. Y eso es maravilloso. Tú decides con qué conectar. Y de verdad, el tema de las energías es algo que tenemos que abrazar. Somos seres de luz y de energía. Si yo hago esto, ¿qué estoy generando? Cada movimiento genera energía, mi amor. Cada momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con qué nos conectamos. Porque lo que avientas es lo que recibes. Si yo, a ver, todavía no llega el marido. Allá va a llegar este idiota. ¿Qué va a llegar conmigo? Pues el idiota que yo estoy diciendo, ¿no? Sí o no. Allá va a llegar este, qué barbaridad, que no lo aguanto. Si supiéramos que todos somos uno mismo, que lo que le ves a él es porque algo tienes que trabajar contigo. Porque de verdad, lo que nos choca, nos checa. Entonces, hay que hacernos responsables. ¿Por qué soy capaz de criticar tanto al otro? Yo, cuando tengo mucha chamba interior. Y cuando de verdad te haces responsable de tu chamba interior, todo cambia. ¿Por qué? Porque contagias al otro de tu bienestar, de tu fuerza interior y de tu compromiso. El cambio está en ti, no en los demás. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Y de verdad, cuando trabajamos en un proyecto como es el del Partido Verde, tenemos que aprender a vibrar en lo mismo. Vibrar en lo mismo es comprometernos, echarle para adelante el compromiso, las ganas, la dedicación y la pasión. Y yo creo que de verdad es un gran proyecto. Ojalá de verdad nos unamos todos y vibremos para hacer el cambio. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!